Por culpa de tu ausencia Hoy ya tengo un amor nuevo Por culpa de tu engaño Algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste Y el de ahora si lo ha hecho La diferencia es grande Solo me diste desprecio Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras, sus detalles Hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Lo siento por ti ya es tarde Hoy ya tengo quien me quiera Y aunque no soy una reina Alguien por mi se desvela A ti te sobran mujeres Muy bonitas, muy esbeltas Y como tú lo dijiste Y como tú lo dijiste Yo no soy así tan bella Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras, sus palabras, sus detalles Pero mueve muchas fibras Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Mi vida es la fría Y como tú lo dijiste Cuando me quiero poner linda Y como tú lo dijiste Lo siento bien querida Pero mueve muchas bajinas Y como tú lo dijiste Es una flor no cuesta mucho Y como tú lo dijiste Pero me siento bien querida Y como tú le dices Ya no soy la niña buena, esa de inocencia llena, que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena, que lloraba en cada escena, para inspirar compasión Ya no soy esa inocente, que burlaste ante la gente, cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes, que esta vez es diferente, porque ya me desperté Y a partir de este momento no voy a creer, tus cuentos no me afligen, tus lamentos, ni de tus comportamientos me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento, pero ya llegó el momento, de cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa, que un día enredaste con promesas, ya mi cabeza, tu no vuelves a ocupar Busca con quien llenar tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que empaca tus tres mechas y a volar Ya no soy la que engañaste, ni aquella que utilizaste para saciar tu placer Y ahora que regresaste a buscarme, te bajaste, en la estación que no es Y a partir de este momento no voy a creer, tus cuentos no me afligen, tus lamentos, ni de tus comportamientos me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento, pero ya llegó el momento, de cobrar por el tormento que viví a tu lado ayer Me desperté y ya no soy esa, que un día enredaste con promesas, ya mi cabeza, tu no vuelves a ocupar Busca con quien llenar tu pieza, tu falso amor no me interesa, así que empaca tus tres mechas y a volar Porque saliste alegre y volviste llorando Parece que otro amor de nada te ha servido Se nota la tristeza de tu rostro angustiado, para que regresaste si todo está perdido Quisiste dominarme al ver que era muy tuya, hiciste que tu orgullo me llevara a las nubes Y allá puede volar, solo el que a las tiene, voy a decirte ahora, quien es el que sube Tú que andabas por las nubes, quien hirió tus alas, que hoy vas por el suelo Se te bajaron los humos, y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Que duro fue tu olvido, que vacío en mi pecho Y por maldad pensaste que solo yo perdía Ya te estás dando cuenta como duele un desprecio De ti no quiero nada, busca tu salida Música Este es para que veas que no soy un juguete Aunque fuiste en mi vida la prenda más hermosa Pero tu vanidad me indujo a perderte Y yo que siempre soy tan precisa en mis cosas Tú que andabas por las nubes, quien hirió tus alas, que hoy vas por el suelo Se te bajaron los humos, y aquí vas a ver que es lo malo y lo bueno Música Música Porque dices que te mueres por mi Si nunca lo demuestras y nunca me valoras El amor es una entrega total Donde se brinda amor y el alma toda Música Para que lloras sobre mi cajón Cuando ya me muera Llevando flores delante de la gente Las flores que ahora en vida mi cumpleaños esperan Cuando yo muera mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullos Y con tristeza lo despedirán y se irán un segundo Música Música Por eso ahora te pido que me quieras Y no me hagas sufrir Para que abrazas a una tumba fría mejor ahorita en vida Déjame ser feliz Cuando yo muera mis ojos cerrados no veran los tuyos Música Cuando yo muera ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullos Música Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Música Música Sabes que me hirió el corazón Tu imperdonable traición Música Mas no te preocupes que aún estoy con vida Música Ya he soportado el dolor Mi corazón se acostumbró A los duros golpes que le da la vida Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Pues yo presentía la infamia que habría Música Porque Dios te dio la vida Te dio la vida mas no corazón Música Si eras tú el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento, fue falso tu amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento, fue falso tu amor Música No niego fue fuerte el dolor La honda herida el tiempo la curó Música Pues yo presentía la infamia que habría Música Porque Dios te dio la vida Te dio la vida mas no corazón Música Si eras tú el dueño de mi vida Y por largo tiempo creí que eras mío Y quien lo creyera que siempre mentías A cada momento fingiendo mi amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento, fue falso tu amor Y al final de cuentas todo era mentira Fue falso tu cuento, fue falso tu amor Música 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 Cuantas veces te dije que si no cambiabas Tenía que dejarte Tenía que dejarte Así me doliera Esta separación Te supliqué Cuantas veces con lágrimas yo te imploraba Que me amaras un poco, que no me ignoraras Que yo tenía valor como toda la gente Y no te importó Y no te importó Y no te importó Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Música Música Yo te rogué Y doblegué mi orgullo casi de rodillas Porque yo no quería Porque yo no quería que lo nuestro acabara Pero me descuidaste ¿Qué quieres ahora? Si tengo otro amor Que me hace feliz Ahora ya es tarde Ahora ya es tarde No ves que mataste el amor que te daba Lo descuidaste Otro amor vino a darme lo que me negabas Y volví a vivir Yo volví a vivir Yo volví a vivir Yo volví a vivir Música Anda vete Yo no puedo tenerte a la fuerza Es temprano Por lo tanto Por lo tanto te puedes ir ya Música Vete entonces A buscar Lo que no has encontrado Música Y hazlo pronto Y hazlo pronto Que la puerta la voy a cerrar Música Irse al final Música Del camino Te sientes muy solo Música Ven hacia mi Música Y en la puerta Te voy a esperar Música Música Cuando sufras No estaré Para darte mi mano Música Cuando llores No se quien Te vaya a consolar Música Tal vez nunca Te haga falta El calor de mis brazos Música Y mis labios Nunca mas Volveras a besar Música Música Y si al final Música El cansancio Te tiene vencido Música Ven hacia mi Música Y en mis brazos Podrás descansar Música Música Y si al final Música Del camino Te sientes muy solo Música Ven hacia mi Música Y en la puerta Te voy a esperar Música 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 Somos dos polos opuestos En esto del amor No me entiendes No me entiendes No te entiendo Dime que hacemos los dos Lo que digo no te gusta Y si me callo pues te enfadas Dime que es lo que te pasa Que de mi no quieres nada Música Música Donde, donde Donde esta el amor Que tanto nos jurabamos Que con solo mirarnos El cielo tocábamos Porque se esta acabando Y nos hacemos daño Que paso con los besos Que llorando nos dábamos Música Música Me he visto de mil maneras Para llamar tu atención Si digo blanco Dices negro Que mas quieres que haga yo Música Si te di mi vida entera Y mi amor sin condición Como mínimo merezco Una simple explicación Música Donde, donde esta el amor Que tanto nos jurabamos Que con solo mirarnos El cielo tocábamos Porque se esta acabando Y nos hacemos daño Que paso con los besos Que llorando nos dábamos Donde, donde esta el amor Que tanto nos jurabamos Que con solo mirarnos El cielo tocábamos Porque se esta acabando Y nos hacemos daño Que paso con los besos Que llorando nos dábamos Que llorando nos dábamos Música Música Hoy ya de esta vida yo me canse, de tu amor tus besos no quiero saber Es que es muy duro para mi entender Cuando más te amaba me engañaste a mi, y hoy en la calle soy el hazme reír Porque con otra tu me fuiste infiel No vengas diciendo que fue un resbalón, que te perdone que vuelva otra vez Porque te juro no responderé Porque la rabia que tengo es tenaz, es que no entiendo como fuiste capaz Como yo te amaba llegarme a engañar Por eso hoy te pido no me busques más, cogiste camino no debes andar Yo sigo buscando quien me pueda amar Lo que si te digo es que no vuelvo atrás De volver contigo Dios me ha de librar No vengas diciendo que fue un resbalón, que te perdone que vuelva otra vez Porque te juro no responderé Porque la rabia que tengo es tenaz, es que no entiendo como fuiste capaz Como yo te amaba llegarme a engañar Por eso hoy te pido no me busques más Por eso hoy te pido no me busques más Porque la rabia que tengo es tenaz, es que no entiendo como fuiste capaz Que a usted se le ha perdido Su esposo ya no la puede querer ¿Por qué se siente muy feliz conmigo? Si él a usted conmigo, si él a usted conmigo, si él a usted con nada le faltó Por más que usted conmigo, si él a usted conmigo, si él a usted conmigo, si él a usted conmigo Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Señora, usted me va a perdonar Porque a un hombre bueno se le quiere Lo siento, ya no hay tiempo de llorar ¿Por qué ahora es a mí la que prefiere? Un buen amor se pierde por errores Errores que nunca se enmendarán Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Por más que usted le pida que regrese Por más que usted le pida que regrese Sé que de mi lado nunca se irá Que quieras amor olvidarme Yo sé que no podrás arrancar De tu pecho ni de tu pensamiento Los recuerdos que de mí te llevas Por más que quieras borrar Por más que quieras borrar de tu mente Estos labios que tanto te amaron Por cobarde no me das la cara Tal vez piensas que ya te olvidaron Estos ojos que tanto te adoraron Que de tus desprecios ya se cansaron Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo Sé que en las noches Soy tu tormento Y me llamas y apagas el celular ¿Por qué lo haces si eres tan duro conmigo? Es tu egoísmo que no te deja ni hablar Pero yo también sabré darme mi lugar Soy una dama y no te voy a rogar Cuántas noches que pasamos juntos Cuántas cosas bonitas contigo Y aunque sé que no me olvidarás Solo quiero que seas mi amigo A Dios le pido que te vaya bien Y cuando estés triste Él sea tu abrigo Oh 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 Gracias por ver el video